Y avanzamos, vamos a hablar de otros temas, este es clave, mire, la Cámara de Diputados de México aprobó esta semana la ley de amnistía, con 258 votos a favor, 205 en contra y una abstención, la iniciativa faculta al presidente a liberar a personas sentenciadas o en proceso judicial que colaboren en el esclarecimiento de delitos. Según la Cámara, la ley busca que se pueda otorgar la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido a personas que aporten, por ejemplo, elementos comprobables que resulten útiles para conocer la verdad de los hechos en casos que sean relevantes. La iniciativa fue criticada por opositores que la consideraron propia de regímenes totalitarios o que equivaldría a dar las llaves de las cárceles al presidente. Los legisladores oficialistas aprobaron también modificaciones a la ley de amparo que apunta a limitar las facultades de los jueces para suspender la aplicación de leyes que sean objeto de juicios constitucionales. Saludamos a esta hora a Jorge Aguilar, maestro en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, además experto político en México. Bienvenido al programa de NTN24 en la mañana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días en México. Gracias. Un abrazo fuerte. Mira, ¿quiere decir que le estamos dando el poder del perdón al presidente AMLO? ¿Tendría así, como lo decíamos al inicio de esta presentación, entregarle las llaves de las cárceles al presidente? ¿Es lo que significa esta ley de amnistía? Efectivamente, como lo estás diciendo, se le está otorgando un poder al presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda indultar a cualquier criminal en cualquier momento y cuando se le dé la gana prácticamente. Esto sobrepasa al poder judicial de México y pues está muy rara la situación de cómo se está dando porque es un fast track y no se sabe exactamente por qué se está haciendo. En el 2020 ya se había hecho una reforma sobre amnistía, pero no era tan amplio como está ahorita. Ahorita el presidente puede, apenas se apruebe la ley o la firma del presidente, va a poder darle el indulto a cualquier criminal. Pero tiene que comprobar por qué quiere el indulto, pero es una cosa que en México nos tiene muy preocupados y de plano son tendencias autoritarias que no queremos en México. Y además es que, Jorge, el contexto es más preocupante aún porque estamos, pues están en México en plena campaña electoral. Eso es una llave y una jugada maestra en plena campaña electoral para el oficialismo, por supuesto, por un lado. Y dos, teniendo en cuenta los contextos de denuncia que ha tenido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de sus cercanías, de sus supuestas relaciones con narcos. Es decir, es que con esta ley le están dando demasiado poder al presidente en plena campaña electoral. Es decir, es buscar aliarse casi o tener un respaldo delincuencial por alguna manera como una llave también de campaña y electoral. Es que es delicado esto. Sí, lo vemos muy delicado aquí en México. Faltan un mes y dos semanas para las elecciones presidenciales y estatales. Y pues es lo que pasa, que no entendemos por qué la prisa de hacer esta reforma, de sacarla muy rápido en fast track. Y pues sí está inclinándose en la situación para lo que estabas comentando del narcotráfico acá en México, que está muy, que está fuera de control prácticamente. Y algunas zonas del país están controladas prácticamente por el narcotráfico. Y es lo que nos tiene con los pelos de punta a todos los que somos abogados o a todos los mexicanos con esta situación que pasó el día de ayer, de que aprobaran esta nueva reforma. Y pues no entendemos, es que no entendemos por qué la está sacando. El sospechosismo sobre el narcotráfico está ya, desde que el río Suena es por algo. Vimos hace unos años que saludó a la mamá de un narcotraficante muy famoso. Y pues se han ido viendo, dando ciertas situaciones. Suelta al hijo de este personaje igual. Él acepta públicamente y cometiendo un delito, yendo contra la Constitución, que él ordenó que lo soltaran. Pero acá ya va a ser una cosa juzgada, la que él va a tirar prácticamente a la basura. Entonces es lo que nos tiene con mucho pendiente. Lo más seguro es que los diputados federales de oposición metan los recursos de apelación en los tribunales de justicia federales para poder revertir esta reforma. Así es, Jorge. Bueno, esto parecería, Carla y Jorge también, que están allí, que hace parte como de esa tendencia de AMLO, cuando se le exigía que combatiera mucho, con mucha más fuerza a las bandas criminales y narcotraficantes, pues el presidente salió con la frase esa, que ya ha hecho carrera, y es abrazos no balazos, o más abrazos menos balazos. Pero hay un tema acá, Jorge, que me llama la atención y tiene que ver en este artículo 9, que se incluye a esta ley de amnistía en materia de otorgamiento de amnistía de manera directa, dice, por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, el presidente, se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento, en casos específicos, y ese artículo 9 reemplazaría el segundo anterior, ¿cierto? Pero en esa modificación hay un vacío, un vacío legal, en el que podrían quedar en libertad secuestradores, feminicidas, violadores e integrantes de bandas delincuenciales. El panorama es un panorama complejo, Jorge, porque estas personas en libertad, en la sociedad, pues generarían muchos más problemas de los que se están evitando teniéndolos allá en la cárcel. Por supuesto, si de por sí ya nuestro país está hundido en una guerra desde hace bastantes años y en unas matanzas impresionantes de todos los días que el presidente también se ríe, hubo una hace unos par de días o el fin de semana y sale en la mañanera el presidente y se mueve la risa y le dice que le avisen a un conductor de noticias o a otras personas. Son cosas que la gente no se entiende. Luego, el lunes, sale otro personaje y sale con una camisa de la Santa Muerte. Empiezan especulaciones de por dónde está yendo el presidente. Como dices tú, lo de abrazos, no balazos, pues es un chiste, es una parodia totalmente porque los malitos no se van a atentar el corazón. Te ven y te disparan, te matan. Está muy terrible la situación. Pues para poder salir, como tú también decías, cualquier criminal, criminales peligrosos. Ahorita en la Ciudad de México hay un asesino serial que no agarran, pero es asesino de mujeres, es un feminicida y no lo agarran. Entonces no sabemos qué va a estar pasando acá de que de repente agarran a un narcotraficante pesado y a los tres días lo suelten. Entonces esto ya va a ser la tierra de nadie. O sea, ya todos van a poder hacer lo que se les dé la gana en cuestiones de violación de la ley o de la Constitución y ya saben que al presidente, si le piden permiso o es del perdón, se los va a estar. Narcoestado. Está muy... Narcoestado, dirían algunos. Prácticamente hay zonas de México que sí consideraríamos que son ya parte de narcoestados. Jorge, pero... Porque México es muy grande. Jorge, pero ¿hay alguna esperanza en el Poder Judicial? Porque ya lo que referenciaba usted ahorita, pues ya los legisladores anunciaron que van a mediar, que van a pedir esa acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. ¿Cómo están las cargas ahí en la Corte? ¿Hay alguna esperanza o definitivamente ahí ya también tienen las de ganar? Gracias a Dios, la Suprema Corte de Justicia y la Nación todavía es una balanza con el Poder Ejecutivo. Y, pues, desde hace un año, año y medio, ha habido una guerra directa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, contra el Poder Legislativo Judicial. Y le ha estado pegando a los ministros. Les pega ministros que él puso, pues, sean adecuados a los lineamientos de las leyes. Son rectos, no son corruptos. Y el presidente todas las mañaneras no los baja de corruptos y que no sirven para nada. De hecho, quieren meter igual una ley que se elijan a los ministros prácticamente por una tómbola. O sea, es una cosa ridícula. En vez de que sea por oposición, como es, o por una terna. O sea, pero el Poder Judicial sí está haciendo un contrapeso en estos momentos para el presidente Manuel López Obrador. De hecho, también por eso la situación de la reforma a la ley de amparo en la situación de la suspensión, pues, no le gusta la ley de amparo al presidente. No le gusta porque le han parado muchos proyectos, le han parado muchas situaciones por los ministros. Y no le gusta, no está contento. Y realmente al presidente Manuel López Obrador no le gusta la ley. Él lo ha dicho, la ley no es la ley. Y la ley sí es la ley. Bueno, una situación bastante compleja, mi querido Jorge. Y pareciera, lo discutíamos con Carla hace unos ratos también, que el libreto se repite en muchos países de la región, donde se privilegia a la criminalidad en lugar de el ciudadano que trabaja todos los días y que se levanta a buscar el pan diario. Jorge, es Jorge Aguilar, maestro en Derecho Internacional y en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Además, experto en temas políticos en México. Ha sido para nosotros un verdadero placer tenerlo en la mañana de NTN24 para hablar de este tema que preocupa no solo a México, sino a toda América Latina. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes y a todo el teleauditorio. Muy amables.